Un gran honor, pero también una inmensa responsabilidad, una responsabilidad que espero cumplir a satisfacción no solamente de la ciudadanía, sino de todos y cada uno de los magistrados que hoy depositaron su voto a favor de mi candidatura y también, obviamente, un compromiso con todo el personal y funcionarios que trabajan en el CNE. Mi compromiso, lo que pueden esperar de mí, el cumplimiento irrestricto de lo que establece la Constitución y la ley. Ni más ni menos. Y la garantía para todos y cada uno de los actores que participan en las contiendas políticas para que ellos en su actuar no solamente encuentren en el CNE el organismo que los vigila, sino también que los apoye, fundamentalmente para que la democracia, a la que esperamos también fortalecer desde las regiones todos los días, sea un patrimonio que cada uno de los colombianos estemos dispuestos a defender.